Con estas sucursales, la empresa 100% salvadoreña, prometida con el desarrollo económico de El Salvador, Super Selectos inauguró dos salas de venta, ubicadas una en Ciudad Marsella o Pico, y otra en Sonzonate, al interior del Centro Comercial El Encuentro. Estamos empezando bien ya, gracias señor. Con estas sucursales, la empresa 100% salvadoreña llega a 106 establecimientos en todo el país. Como nos gusta decir, los selectos no tienen nada que envidiarle a ningún supermercado del mundo y estamos ya con las puertas abiertas. Tenemos la filosofía de que todo salvadoreño merece lo mejor cerca de su casa, hay muchos proyectos más que queremos hacer. Las sucursales inauguradas este 17 de diciembre son parte de una inversión de 8 millones de dólares que han generado más de 600 empleos fijos y temporales. Con una tienda multiplica la inversión porque con la tienda viene muchas veces un centro comercial, con el centro comercial vienen más tiendas, más comercios, más empleo. Pero el mensaje hoy más importante es un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han trabajado para hacer esto una realidad. Muchísimas gracias. Te doy gracias a Dios y a la empresa por darme la oportunidad de estar aquí, a todos mis compañeros por el esfuerzo, como dicen, para salir este día a inaugurar la sala número 106 y esperamos a toda la clientela de Sonsonate que aquí estamos con los brazos abiertos y el buen surtido y el servicio. Super Selectos continúa así, liderando el mercado salvadoreño y creando más empleos. Informó para laprensagrafica.com, fue Agustino Sánchez. Programo de tapar Gracias por ver el video